A solo seis meses de unas elecciones generales aún inciertas, la oposición es noticia por la incapacidad que tuvo para reunirse otra vez en un solo bloque que permitiera enfrentar a Ortega y arrancarle condiciones para un proceso transparente y competitivo. En este video te explicamos cómo fue que resurgió la oposición nicaragüense y cómo se fraccionó, un camino accidentado hacia la anhelada unidad que no fue posible. En abril de 2018, los partidos políticos no tuvieron ni el mérito ni la simpatía para representar a los miles de autoconvocados que salieron a las calles a manifestarse. Trataron de tomar protagonismo, pero fueron rechazados por la población. La oposición, que se gestó a partir de la rebelión de abril, fue espontánea y plural. No había una plataforma que la aglutinara. En mayo de 2018, con el llamado de la Conferencia Episcopal al Diálogo Nacional para tratar de detener la violencia, fue cuando nació el primer bloque opositor, producto de la reconfiguración sociopolítica que implicó las protestas de abril. Se trató de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Durante meses, la alianza fue la plataforma que gozó de credibilidad nacional e internacional, pero con el paso del tiempo se debilitó y fragmentó al punto que hoy ya no existe en el país un bloque opositor unificado. La Alianza Cívica nació bendecida. En 2018, la Conferencia Episcopal de Nicaragua convocó a estudiantes, campesinos, organizaciones de la sociedad civil y empresarios para enfrentar a la dictadura en el primer diálogo nacional. Sin embargo, por falta de consenso y la insistencia del gobierno de que estaba sufriendo un golpe de Estado, el diálogo se suspendió. Después de 227 días, en febrero del 2019, Ortega convocó a un segundo diálogo, esta vez con menos participantes. Simultáneamente, el régimen liberó a presos políticos, pero la represión y el Estado policial nunca cesó. Este segundo diálogo se suspendió definitivamente cuando asesinaron al preso político Edi Montes Praslin en el sistema penitenciario. Pero regresemos a octubre de 2018. En esta fecha surgió un nuevo bloque opositor impulsado por la misma Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, integrada por 43 organizaciones de la sociedad civil. Dos años después, en enero de 2020, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional anunciaron una extraña separación de roles. Que esto no significa ningún conflicto, Lucía, ni ninguna división, simplemente es una reafirmación de roles que cada uno de los espacios ha tenido durante estos meses. Un mes después, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional crearon la Gran Coalición Nacional, que prometía unificar en un solo bloque a toda la oposición nicaragüense que ya se había desunido. En este proceso, la Alianza Cívica decidió invitar a un viejo conocido, el Partido Liberal Constitucionalista, para integrarse a la coalición nacional, con el objetivo de unir a toda la oposición sin importar ideología política. También se sumaron el Partido de la Costa Caribe Yátama, el Partido Restauración Democrática y el Movimiento Renovador Sandinista, ahora UNAMOS. A finales de 2020, la Alianza Cívica, en la que los grupos empresariales tienen influencia, empezó a tener diferencias dentro de la coalición. La Alianza Cívica señalaba que algunos miembros de esta organización sostenían reuniones con sus agrupaciones en los territorios. De esta forma, en octubre de 2020, la Alianza Cívica decidió desligarse de la coalición, argumentando que no estaba de acuerdo con la presencia del PLC, cuando ellos mismos convocaron al partido, controlado por Arnoldo Alemán. Lo que no dijo la Alianza Cívica fue que, en simultáneo, mantuvieron conversaciones con Ciudadanos por la Libertad, partido dirigido por Kitty Monterrey, con quien cocinaban una nueva alianza. La Alianza Cívica se desintegraba de la coalición nacional para sumarse a CxL. Con esta decisión, la Alianza perdió a sus principales integrantes, el Movimiento Campesino, el líder estudiantil Edwin Carcache, el exrector Ernesto Medina, el catedrático Carlos Tunerman y la constitucionalista Asalia Solís. Estas últimas tres personas, ligadas a la sociedad civil, eran el único contrapeso que tenían los empresarios y los estudiantes de aún. La Alianza Cívica también perdió una buena parte de sus bases territoriales. Un mes después, en noviembre de 2020, la coalición expulsaba al PLC por sus litis internas y su relación con la dictadura. Dos meses después, en enero de 2021, la Alianza Cívica concretó su acuerdo con CxL. Así nació el segundo bloque opositor, la Alianza Ciudadana. Esta es una alianza opositora de principios y valores. Quienes están de acuerdo con estos principios y valores van a tener esta vida aquí. Quedemos claro que la coalición no existe ni lunar tampoco. En mayo de 2021, la coalición nacional expulsó provisionalmente a otro de sus partidos políticos, Yatama. La razón. El representante de Yatama en la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera, votó a favor de la reelección del sancionado magistrado electoral, Lumberto Campbell. La presión y las diferencias entre los dos grupos se agudizaron luego de que el Consejo Supremo Electoral anunciara como fecha límite para la inscripción de alianzas políticas el 12 de mayo. La ciudadanía tiene claro que sin unidad es casi imposible ganarle a Daniel Ortega. El régimen se encuentra blindado con sus magistrados y una reforma electoral hecha a su medida. Ya solamente existen dos puntos. Aquí no está en discusión ninguna negociación por curules, como falsamente se ha hecho creer la oferta de mucha generosidad por Nicaragua. Como he dicho y sigo reafirmando, estamos abiertos a la unidad, al diálogo permanente, estamos todavía, no vamos por sentado nada. La coalición nacional acusó a C por L de trabar la unidad. Las principales imposiciones fueron no ceder la representación legal de la alianza electoral a un tercero de confianza de ambos bloques, redefinir el mecanismo de elección de candidatos y la escogencia de candidatos a diputados. Este miércoles 12 de mayo, el camino en busca de la unidad acabó mal, en una fisura imposible de enmendar. El partido Ciudadanos por la Libertad, acompañado de la alianza cívica, inscribió una alianza electoral de forma unilateral, dejando fuera el otro bloque opositor conformado por la coalición nacional. La desazón invade a los nicaragüenses, que esperaban una unión para salir de la dictadura Ortega-Murillo a través de las elecciones. Pero lejos de simplificarse, el panorama se complica con un proceso viciado y sin competencia. Se vislumbra una elección a varias bandas, con claras ventajas para el régimen.